Latinoamérica, aquí está tu hijo mi amor con sus dos víctimas slash compañeros de vida, madre, y hoy vamos a jugar otro episodio de este que nos gusta tanto que se llama O me lo cuentas o te lo comes. Para los que no saben, este es un juego muy divertido porque uno tiene dos oportunidades. Uno, mostrar la hermosa vajilla de cristal que tenemos que nunca habíamos podido utilizar. Y dos, saber los secretos más oscuros de las personas con las que tú compartes tu vida, mi amor. Cada uno de nosotros hizo cuatro preguntas, cuatro para el uno y cuatro para el otro. Entonces es muy sencillo, eso a mí me parece un juego súper justo porque si usted no lo quiere contar, se lo come y ya. Dentro de las delicateses que tenemos, hoy tenemos ajo con cebolla a la valenciana. Juguito, juguito de atún. Y ni siquiera es juguito de atún normal, es juguito de atún grasoso. Eso es batido de huevo. Esto es comida para perros. Y esto es canela con caldo de gallina. Entonces, cada uno de nosotros escoge una pregunta y a la vez escoge cuál es el alimento que quiere que la persona se coma en café tal de no responder la pregunta. ¿Pero no se puede repetir alimentos como el que tenemos que pasar? Por todos. A ver, se va con mali. Marica, mi forma de poner la mesa está riendo. ¡Wow! Listo. Que comienzan los juegos del hambre. Empieza Andrea Montoya a comprar. ¡Ay, no! Tan bueno. Tengo ganas de bonitarte. ¡Dai Gigambón! No, doctor. ¿Qué? ¿Qué alimento? La comida del alférez. ¿Cómo que hace? Ok. ¿Qué? Sí, pero eso es lo que... La pregunta es... Yo respondo lo que también me importa, es más conveniente. ¿A quién no sigues, pero ensalqueas? ¡Ah, no! Eso es tan fuerte. ¡Amor! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aunque para mí esa es como la menos fuerte porque eso es carnita cruda. Lo otro sí que es como... O sea, esto o eso... No, espera, espera, espera que me salto súper duro. Aquí tenemos un balde. ¡Oy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué tal de balde que me dio ganas de operar! Puro balde de vómito, ¿ok? Ok. Dale, pues, dale, pues. Bueno, ya. Yo lo digo. Diga, pues. No. A mí no puede vivir. ¿Por qué? O si puedo. Yo todo lo puedo. Mentira, no, espera. No, no, no. Un, cuatro, dos. Espera. Pero mira, si el perro se lo come, ¿por qué no te lo podrías comer? El perro come hasta poco. El perro come lo que sea. Listo, ya. Nos sigo al mindo. Pero lo saqueas. Uno tiene que estar al tanto de qué hacen las personas del negocio. Ya. No me importa. Eh, pregunta para José Manuel. Esta me la pegas. ¡Amor! Mucho cuidado, Andrea, que las tomas muy fuertes y las saco todas. Todas. José Manuel. ¿Qué? ¿A quién le diste el último beso antes de entrar en cuarentena? ¿Y qué comida es? El ajo con la soboza. Ay, como él. A Gerardo, el de Nueva York. ¡Ah! Cuéntanos quién es. ¿Estás bien? Él dice, ¿estás bien? Cuéntanos quién es. No, eso no está atropellando. Bueno, sí quedó José Manuel. La primera pregunta es para... Yo nunca había estado tan estrenada. Para Adiki. ¿Con qué comidas, Fer? Yo quiero que se coma las cosas de huevo. ¡Ay, no! ¿Cuál de todas tus amiguitas tiene el peor contenido? Pues no se me tocó. Es que yo, a mí me dieron que yo iba a estudiar las amiguitas. Sí, a ser el grupo cercano. Pues como la sociedad. Hablamos con las amiguitas de Adiki y el grupo cercano. No está mal. Simplemente es que me dieron que me iban a tirar muy duro. Yo tuve que preparar con mi vida. Y todos saben que tenemos las amiguitas. Obvio. Ah, fácil. Súper fácil. Natalia Atancur. Porque es la menos juiciosa de todas. Entonces Natalia tiene el... ¡COLASO! O sea que no te gusta el contenido de Natalia. No, porque es la menos juiciosa de igual que yo. Nunca hacemos nada. ¡COLASO! ¡Vaya usted! Ay, yo siento que se me va a desmayar. Siento que la haría demasiado fácil. A ver. Si respirina. ¿Cuál es un amigo de Adiki que no te caiga bien? Obviamente el grupito cercano. A ver, tú analizas los amiguitos. Si usted sabe cuáles son los amiguitos, yo sé cuáles son los amiguitos. Entonces no vamos a mentir. ¿Cuál es? Estoy haciendo como un escaneo. A ver. Es que Adiki tiene como muchos grupos de amigos. No, no, no. El grupo de los... Pues de los que pueden... Sí, aquí no hay más. No, no. Sí, sí, sí. ¿Quién no me cabe bien? Pero usted me dijo por qué comida. Ah, no. Ella va a comer juguita de toque. Ah, yo sabía que eso es que no le gusta. No, yo digo lo que sea. Pues no me importa. Álgale. Marica, ¿cuáles son tus amigos? Ah, sí, sí, sí. Está bobo a mar. Se me pega la boca. Esto está muy fuerte. Yo no pensé que se iba a pesar así tan fuerte. Aunque me parece que la Adiki la sacó muy fácil. Ah, yo fui sincero. Pues que no me caiga bien. A ver, la verdad es que, voy a ser muy sincera. Prácticamente todos los amigos de Adiki me cayeron mal siempre desde el principio. Yo era, pues como que... Pero los fui conociendo y ya me caen súper bien. Menos uno. Que como tal es conocido en ese momento. Que ya sabe quién es y le llama Simón. Ah, ya la sacó muy fácil. La sacó demasiado fácil. La honestidad siempre va a pegarle ese dos lana a cualquier otro día. Ahora, Adiki usted ya, rápido. Tengo demasiado miedo porque es el más majador. Es al P. Listo. ¿Eso es para qué? Para ti. Ah. Por la comida para perras. Ah, bueno. Eso es lo que más me parece difícil. Listo. Para los que no saben, la profesión de José Manuel es ser DJ, ¿sí o qué? De música electrónica. Qué fuerte. O sea, sí se va a meter, o sea, se metió por ahí. ¿Cuál de los DJs colegas de los cuales eres amigo y sigues te parece que toca la peor música de todos? O sea, esto es muy pesado. O sea, es muy macabro. ¿Y qué comida? La comida para perras. A ver, a ver, a ver. O sea, esto es muy fuerte. O sea, yo pensé que no iban a ver preguntas tan fuertes. Y Chongo no va a comer esa comida. Me voy a morir. O sea, ¿yo cómo voy a decir? Espera, yo pienso en los DJs. Lo tiene que seguir. Me tiene que mostrar que lo sigue como tal. Me voy a subir lo que... Bueno, bueno. Si me lo sé en el canal de YouTube. Cuatro. Espera, voy con un pasito sustancioso. Esto se ve como como rico. Como rico. O sea, me lo he dicho. Gas. La que sigue. Gas. O sea, es que yo no puedo decir eso. ¿Vos te imaginabas que yo me lo encuentro en un festival y después me bravé? Y se equivoqué en tocar. Ah, me llevo el libro. Digo yo. Voy a tener muchas cosas. Listo. Vamos por... En serio, estamos muy desayunados. El ajo con cebolla. No, eso está fácil. Mi nombre, sí. Y vamos a... Andrea trabaja en el mundo de la publicidad. Andrea es directora de marketing digital. Sí, eso es. Bueno, eso no es mi cargo, pero sí. Es una tesa en el marketing digital. ¿Cuál de todos los clientes ya sería en el último año ha sido el peor y jamás volverías a trabajar con él? ¿El último año? Sí. Pues sí, recientemente. No, en serio, ese número de momento. Ay, amor. ¿Por qué me volvió a carne? Y la hago con cebolla. Pues, ¿por qué comiste esa carne, cochino? No, yo no me como eso ni por el berraco, pues. Dale. Con toda la ganas. Digo lo que me hagas. ¿Cuántos años tiene tu mamá? No digo. Venga. Una... Pero él está refrigerado. A ver si me va a morir o no. Sí, sí, está refrigerado. Uno de mis clientes es una galería de arte. Pero es que no van a ir... O sea, estás mirando galería de arte. Le dijiste que le pagabas y no le pagaste. Te salvaste, bolu. El susto. Yo dije que la rica es. Bueno, a ver. Bueno, esto no le dice a José. No, no le dice a Andrea como tal. Otra vez, Andrea. Eh, José. Ah, ¿cuál comida? La canela y el... Ah, es tan cochino. ¡Ricosilla! Yo sí, bueno. Píntale. ¿Por qué lloras todas las mañanas? Estás bien. Eso tan fácil. Pues porque estamos muy mal. O sea, como si no fuera poquito esta situación. Estás bien. Porque la verdad es que lloras. Porque la verdad es que lloras y lloras. Y lloras. Vale. Ah, bueno. Le das a ti salvado. Pero es que yo pensé que iba a contar la razón. Ah, o sea, ¿te parece poquito que estamos encerrados hace dos meses? Hace un mes completo. Que no hay trabajo. Te la paso, te la paso. Está ahí que ganbo abajo. ¿Por qué comida? Me parece que me estaba bien la sacada. El juguito de atún. Uy. Bebé, eso es que es pura grasa. Lo peor de eso es que yo creo que invento las comidas. Todavía las mares me dolen la ajo. ¿Cuál de las cuentas de Instagram de tus amigos eliminarías? Dícese, amigos conocidos. Pues como maricas, hay que eliminarles. Es inaportante. Sí. Súper inaportante. Eliminarías el que yo pudiera ahorrarla. Sí. Ay, bueno. De tus amiguitos. Dígame. Tómese lo que es bien bonito. Ay, qué rico es el juguito. Aunque, amor, el juguito es más fácil. Pues es grasosito para el sopa. Dale, dale, con todo ella. Toma aguita. No, dale, va a par. Ah, pero si se hace intensidad, se va a carla o a cancillo. Ay, sí, con un rato. Ah, eso sí es una malucosa. Ahí está. Espera. Dale, dale, dale. Esa también me la paga. Espera algo. Pero acuérdese que fue ella. Háganle, pues un poquito. Espera, 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 espera. Y yo, hay que comprobar que sí le queda el juguito en la boca. Pues. Estoy viendo la línea en la que está. Tiene que estar. Háganle, pues. Tres, dos. Tres, dos. Bueno, díselo. Ay. Dos. Qué rico. Ay, cara. Gracias. Estos huequitos están muy chéveres. Gracias. Vale. Estoy viendo loco. Sí, oye. Mira. Amor. Sí, no, vas a vomitar ahí, pues. Es que, efectivamente. Dónde. Dónde, cómo se vende más a loco. Bueno, hágale pues la que sigue usted. Sigue usted. Con esa pijamita. Ah, seguro yo. Con la pijamita. En pijamita. ¿No acuerdas de pijamita? En pijamita. Para Dalki. Porque yo me la sé. ¿Cuál es el nombre de su última tramo? Salve la última, última, última. La que pasó hace nada. Y se va a tomar. Y se va a comer la comida de perros. Me queda asco esta persona. Se va a comer la comida de perros. Eso se les enseña. Que uno no puede confiar bien su propia sombra. Comida de perros. Comida de perros. Y suena en este momento la canción. Se va a hacer. Tiri, 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 tiri. Se los sirvo para que no le vea muy horrible. Cállese. Cállese que yo no quiero saber nada de usted. Uy, mira eso. Aprendan que uno no confía en mí. Les voy a contar esta comida de perros barf. Es decir, es comida cruda. Maloquita, maloquita. Y en este momento se les viene a ver la cucharita un tendón. Ay, sí, se lo comió. Se lo comió. Ay, claro, usted no iba a comer el tendón. No, sí, pues usted es libre de escoger el pedazo que quiere. Igual ahí no hay tendón, no hay oreja. Hay de todo molido. Ale, pues con confianza. Eso es bueno para la defensa. ¿Qué para el coronario? Reveillón, Cristina Milera, Madonna. Claro, G. No, no, venga, no. Ya, ven María José Manuel Luzes. Ah, o sea, a usted le parece que la que usted me hizo que me tocó comer, ¿qué? Una basura. Igual, igual de basura que usted. Nunca le vuelvan a contar nada a nadie. Entonces, para que uno, para que es sincero en la vida. Para que. Vea, vea a donde lleva la honestidad. Vea. Marí, no, 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 espérese. Tres. Dos, uno. Ya, sin pensarlo. Pero me dejó la cuchara super untada, no me parece. Ay, no, no, es así. Esa sí estuvo muy bien, la verdad. La votó. Ustedes y la votó. Espere que yo tenga la linterna. A mí no me la van a hacer. No la voy a botar. No la voy a botar. No, no la voy a botar. Se la tiene que tragar. No. Ahora, André. Oiga, es que no se vea. Pues no, sí. Espéralo. Amor, eh... ¿Qué comida? ¿Qué comida? Comía de perro. Dígame el mamuloso en quien se acostó. Es que ustedes para que me dijeron que esto iba a estar pesado, me tocó sacar todo lo que más pude. Lo malo es que yo tenía la misma pregunta, entonces como tal me va a tocar cambiar, pero respondo a comas de la comidita de perro, mi mamá. Pero. Yo lo diría, a mí no me importa, y todo el mundo que me conoce sabe, pero no sé si sea bueno para la persona. Es que es ser prudente, por lo mismo, es que te puse esa y por la comidita de perro, porque aquí como familia todos vamos a comer comidita de perro. Si a alguien le da algo, nos da todo. Uy, qué hace muy bien. Ay, mi amor, pero es que, ¿qué más hacemos pues el rating total? Yo soy lista para él. Yo tampoco estaba, pero hágale que con confianza todo se puede. Voy a parar por sí. No, porque tú entonces se ve la cámara. Nada le va a pasar. Ay, no me lo va a fritar, no me ha encantado, me lo va a fritar. Es que antes de que empezara esto yo omité. Sí, sí, ya omité. De no lo oler las cosas. Qué huequito tan macabro. Se lo tiene que tragar. Si ya se lo trago. Con todas. Guerreros de la luz. Con todas. Guerreros de la luz, no lo que sea. Lo que sea. Listo, venga pues guerrera de la luz. Ay, tengo miedo. El peor era la mía. A ver, pues. Sí. Vamos por el ricostillito. Usted puede decir que es así. Puede decir que yo a usted le voy a tirar más duro ahorita. Ordenen las siguientes personas en orden de importancia para su vida. O sea, ¿a usted le gusta ese tipo de cosas? Su ex. Su crush. Y yo. Usted es muy fuerte. Cinco. Cuatro. Cuidado con lo que dice. No, no, eso está muy fácil. Tres. José Manuel, es simplemente rico. Estoy bien con canela. Se le va a salir para la garipa. No, 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 no. Yo no me voy a vomitar. como un mago pensan en el estómago que esto pueda... ah no la completica hay gas lo hiciste como un campeón ustedes no saben el sabor tan desagradable que eso crea que clase de impresora es esta uno no sabe para donde coger, si para el salado, para el dulce, para... yo lo hubiera hecho, yo hubiera hecho que yo obviamente el número uno Andrea Montoya ah no, yo ya le hice la Andrea si, si se va a comer comida perro todo ahora Andrea, usted con los dos chico yo si, que perdiamos por qué comida? faltan dos preguntas si el ajo con cebolla ay que asco no, pero yo creo que esa es la más pasable de todas no, no corta yo soy un vampiro, es alérgico al ajo mi amor continuemos ahí la pregunta solo puedes elegir a uno y al otro le destruyes la carrera que es eso tan fuerte yo también tengo algo más o menos dos puntos que es una pasión de gavilabios o que? Karaji y Daniela Duque ahhh tiremos su fálvora osea es que, ella se esta vengando con toda la gana yo tenia algo similar es que ustedes saben como soy yo si, nos toca bien mi odio a verte wey todo a ver es que pensando cómalo pues usted no se va a ocurrir usted no se va a ocurrir hablar de eso porque te va a pedir esófago ya no va a pasar si le da, si le da que yo haga que tenga cebolla y habla durante el tiempo uy pero ese agua si se deshame a nadie y esta, y lo peor es que yo lo corte super grande ¿qué es eso? ¿qué es eso? cebolla ¿pero que es eso? ¿a qué cogiste? como así entonces así 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 dale pues, dale pues con confianza mira usted espere, 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 espere todo se puede uy que chandoso de ustedes usted todavía no me ha preguntado a mi osea usted me va a salir con esa y yo le va a salir con una tan fuerte macabra póngale cuidado todo va a vivir en el esófago hágale pues y aquí lo vemos desvanecerte es que si se desvanece es que si se desvanece no, no se vaya pues a vomitar no, no se vaya pues a vomitar no, espere no puede vomitar hágale pues ahora voy a vomitar ahora que? se vaya volviendo pa comer que? vamos pa comer que? después de esto lo vamos a poner una agarrada para ver pico liento de ajo cochinito pero es que todo se ve aliento a ver no no puedo creer esas cosas usted que daño ha hecho en esta casa que no ha dicho esta hijo de puta osea Me encanta Hace un saludo Y no voy a decir Y no se va a decir No voy a decir hasta que lo descubra Eso sí está desagradable Eso sí está desagradable Que me tomé ¿Qué? Te decís ya que fue lo que haces Todos los daños de esta casa Los ha hecho José Moneda Todos Yo soy la persona más obsesionada Del mundo con la decoración de la casa Yo, todo Es importante para mí No, pero es peribera Es peribera No, 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 es peribera Digo ustedes dos, a usted por dañina Y a usted por encubrirlo Pero ay Hay que agarrar Esto es para Bueno, para de aquí Díganos tres personas que tengan mute en Instagram Las muestra Pues dice el arroba tal Lo tengo muteado porque su contenido Me estresa Porque irrumpe mi tranquila Mi tranquila Y se va a comer el huevo Pero yo te lo voy a Es que vamos a hacer una cosa Qué pena No, no, no Y se está poniendo agua ¿Cómo se llama lo de tú? No, no, no Sí, la vida es dura Pero tiene que esperar Obvio Cuando la receta esté lista Mira, mira Mira Dale, tres Con confiando O se toma de un Listo Ya Alejandro Espina Daniel Montoya Simón Mejía Lo logré Bien, bien Ahora Todos tres Saben que lo hacen un miedo Siga yo Sí, amor Tres personas de mí Cada vez que algo Es la misma pregunta Tres personas de mí ¿Cuál es el problema? ¿Yo? Sí Es que mi celular está grabando Y yo no Ah, bueno Tengo bloqueado a mi ex Bueno Si esa no fue tan dura Entonces era un bonus Que te va a dar Porque la próxima Se te va a comer Sí Ay, no Ay, no Bueno, a una Faltan dos Es que yo no me acuerdo Creo que son como marcas Como que digo Por Bueno, sí Por lo que publican Pero publican Muchos No tengo Que se lo tome ¿Cómo así? ¿La estás cambiando? Sí Porque se le dio la misma Yo me la tomo Claro ¿Cómo así? No hice nada Pero es que pues No tengo como personas Ah, eso no es problema De nosotros ¿Qué me tengo que tomar? Algo Oiga Este Bueno, entonces Tome pues un poquito de huevo Oiga No, es que la que sigue Es la que sigue Ay, eso huele a abogado Amor, un trino Pero no tiene que decir Pura proteína Vale, que usted no comió proteína Amor, pero eso es bueno Saludable proteína La verdad es que a mí me encanta El huevo casi que crudo No importa Si la yema está dura No me gusta Tiene que estar líquida Yo ya he aprendido cosas Muy malas De las personas Con las que No puedo pronunciar la M Visto Ay ¿Quién hizo eso? El bitotita Pero y es que Sus noctitas Yo pensé que eran las usadas El bitotita No Bueno Dice así Que me tengo que comer El ajito con cebolla Pero eso es bueno para las defensas ¿No? Dale Dale pues José Manuel hace parte De un dúo De DJ Dios, yo sabía Entonces Hágale pues No me hayas pegado El trino Dale, dale, dale Dale, dale Hágale, dale Hágale, dale ¿Cuántas veces has pensado En ser solista Y por qué? Oye Es que en ser solista Estás bien Guacaba Lo sabrió Se murió con la boca Lo cayó con la boca Él es de lo que va a mojar Él es súper macabro Él es puerco Está más bueno Ay, eso lo Amor, no va a ser pañado Dios, puede ser eso Vaya a ser un lado Amor, no va a ser pañado Amor, no va a ser pañado Que me voy a vomitar Andrea Botoya Pero yo no pensé No es solista Ay, entonces ¿Por qué se copió la guita? Porque ustedes Le iban a decir Que por algún chiste Andrea Botoya Denos el nombre Del peor tatuador Que jamás le haya hecho tatuaje O Luis Costilla con canela El peor tatuador Que me ha hecho O sea, que me ha hecho Acabó Feo Mi ex La peor Salió súper fácil No me están gustando Esa respuesta Pues, pero porque La peor es que ya ganó No, lo voy a discutir Es que puede Gracias Salud por Andrea Salud por Andrea Ay, Amor, muy bien Bueno, no voy a ganar Bueno, vamos cada uno Con la última pregunta Dale, Andrea Ahí le acabamos Con esta farsa Yo quiero ser la última Así de tóxica está Yo soy la última Bueno, entonces Esa pregunta Para ambos ¿Qué nos tenemos que comer? Eso es algo macabre Otra vez comida para el perro Toma el cochinato ¿Han salido con alguien en común? No 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 Pero no hemos salido con alguien en común Han estado con alguien en común No No Si estamos hablando de la persona en cuestión Yo ni he salido ni he estado con la persona Literal Así que Gol ¡Qué golazo! Ay, no Yo pensé que te iba a decir como Toma Y yo iba a decir, yo, pues no sé, pues si ella sabe. Tenía que decir eso. Esa pregunta me la dijo Mateo, que esa, Mateo, yo no sirve para nada. Ay, mira, también me la dijo Mateo. Mateo, gas, usted. O sea, me desperdiciaste todo tipo de preguntas. Chao, yo ni quería decir las que hice, me dijo patética. Bueno, ¿cuál fue la cosa más patética que hice tu ex por tratar de recuperarle? O, juguito de atón. Tu ex me sigue más. No, yo sé, y el de todo. Pero la más patética, la más. Pero es que Eli, a ver. Es que hizo bastante. La peor. Pero no sé, pues, porque no fue tan patética, porque al final yo siempre volví con él. Juguito, usted no fue tan patética, ¿no? No, porque, a ver, amor, ayúdeme a recortar. Cada cual, cuando cada quien. Amor, un poquito, un poquito a tu. Ay, es así, es así, es así, es así. Uy, qué huele tanto. Usar al perro. Usar al perro. Pues, como... Activamente estamos muy convencioncitos y no me están usando la cosa. Somos demasiado honestos. Demasiado honestos. Hágalo, pero usted. Bueno, te salvaste, porquería, te salvaste. Mucho cuidado con esa pregunta también. Yo ese juguito de atún no me lo trago ni por el verano. Es que es barata y desagradable. Listo. Prefiero enfrentar los problemas que vengan después. ¿Qué? ¿Juguito de atún? No. Marricosti. Gas. Camilita, Marricosti ya. O. ¿Qué? Me muestra sus DMs. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Abra sus DMs y me pone muestra. Ay, es que la gente es fuerte. Sabes muy metido. Hijo de Manuel, él no tiene, él no tiene como... No tiene agua. No tiene sangre en los ojos. Qué clase de persona comparte mi casa. Eso sí es muy desagradable. Es que queda como salado. Ya, cállate. Sí, cállate. Más bueno. Ay, no. ¿Qué pasa? Latinoamérica, yo como tanto, soy capaz de producir yo no sé si está con el tema de la eté. En este momento necesitamos ir a hacer dos duros lavados estomacales y a vomitar un poco porque yo de verdad tiene todo el asco del mundo. Sí, sí, sí. Es que la cosa no está fácil. Gracias por continuar con nosotros. Pero son movimientos por no utilizar para el desayuno. Hoy lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar con la comida para perro. La vas a pasar así, canelita con la costilla. No, no. Y eso es una bachara, Andrea, apenas se dormía. Ay. Ay, me amenazó. Ay, me amenazó. Ay, me amenazó. Latinoamérica, si les gustó este video, compartan sus historias, comenten y suscríbanse, no se les olvide, dejarnos abajo en la caja de comentarios qué les pareció y qué ideas quieren que hagamos de videos en esta cuarentena. Eso era todo por hoy. Espéralo. O sea, yo tengo...